Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Cana de Salotokyo. Aquí os traigo el unboxing del Funko Pop de Krut. Bueno, aquí os traigo este Funko, a simple vista o no, parece que sea un Funko normal y corriente, sin nada especial, a excepción de que pone que es exclusiva. Bueno, pone exclusiva cuando es exclusiva en alguna tienda de Estados Unidos, en Europa, llega con esta pegatina aquí, que son las exclusivas en Europa. Y bueno, a simple vista, como he dicho, no parece que tenga gran cosa, pero si hago esto, pues ya se puede ver la gran diferencia que hay entre un Funko común a este de aquí. Este Funko es un Funko de 10 pulgadas, vamos a verlo y haremos después la comparativa entre, bueno, que con la caja se ve, pero os traeré otro group que tengo fuera de caja y os lo enseño a la comparativa. Y como siempre, pues en las cajas de Funko Pop, te indica a qué película, en este caso, pertenece, que sería Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Esta es la figura 202 de la colección. Aquí ya vemos la figura. Vemos que pone exclusiva. Como he dicho, esta es cuando llegan a Europa, llegan con esta pegatina, ya que no hay ninguna tienda, a excepción de que ahora han empezado, por ejemplo, la página web EMP, que sí que se haga exclusivas, y no sé si hay alguna más, pero en Europa no hay ninguna tienda que haga exclusivas por el momento. Aquí en el lateral tenemos parte del dibujo de la figura, y aquí tenemos el nombre de la figura, en este caso, que es Groot, que es Baby Groot, en la parte de arriba tenemos el logo de Marvel, Pop, que es este tipo de figuras, la empresa Funko, parte de la figura dibujada, en el lateral tenemos el logo de Marvel otra vez, Pop, en este caso ya tenemos el dibujo de la figura completo, el nombre y el número, en el otro lateral los mismos logos, y en este caso se ve un lateral de la figura, y el nombre en grande, y en la parte de atrás te viene la colección que hay de Guardianes de la Galaxia Blumen 2, aunque aquí no salen todos, vale, tal vez se vea mucho más grande la figura, porque realmente el tamaño de ese Baby Groot no es un tamaño de Pop, os mostraré ahora un tamaño, os mostraré ahora un Pop como es el Pop normal, por así decirlo, tal vez no sea más la diferencia, tenemos, bueno, en este caso he cogido una figura cualquiera, en este caso Miguel, de la película Coco, y ya se puede ver, pues este Pop, ella es de un Pop de tamaño normal, vale, que ocuparía lo que sería una mano, lo pondré aquí que tal vez se vea mejor la diferencia, si se aguanta, porque con el césped este que le he puesto no se aguanta bien, bueno, y así podéis ver cómo queda, una vez que lo tienes en la mano, el tamaño realmente, esta sin duda es la figura que más pesa, de las que tengo, aunque tengo algunas que pesan un poco, pero sin duda esta es la que más, y bueno, esto ha sido la figura, a destacar, pues sin duda es el tamaño de la figura, ya que en sí no tiene nada especial, por así decirlo, excepto de su tamaño y su peso, no es ninguna edición chase, no brilla en la oscuridad, no es de terciopelo, digamos, en ese sentido no es nada destacable, y lo único, pues eso, que sería su tamaño y su altura, no sé cuántas figuras de 10 pulgadas hay, pero sin duda alguna, digamos que, diría que esta es la más destacable, creo yo, vamos, y nada más, muchas gracias y hasta la próxima.